...que están transitando por una zona donde no deberían estar pasando. ¿Cuántas veces hemos visto accidentes que los mismos vehículos chocan a los buses del Metropolitano? O en este caso, en el caso que estábamos contando lo que ocurrió el día de ayer, estos dos jóvenes estaban cruzando por el pase peatonal, estaban haciendo bien las cosas y lamentablemente este imprudente chofer pasó por donde no debería haber cruzado. Lo habíamos presentado antes del corte, el general Retiro de la Policía, Carlos Tuce, se encuentra con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Saludos a sus seguidores. Lamentablemente en esta situación, como venía explicando, que es recurrente, hemos podido comprobar que muchas de las personas que pasan por ahí, de hecho la mayoría, son efectivos de la policía. Y la ley dice que pueden transitar siempre y cuando se encuentren en una emergencia comprobada. Y no es lo que ocurre. ¿Lo usan para evadir el tráfico o simplemente avanzar más rápido? Sí, lamentable. Primero, permítanme solidarizarme con la familia de este lamentable hecho. Darle mi sentido pésame y mi solidaridad a toda la familia es una situación muy triste y creo que no hay palabras que puedan justificar tamaña pérdida. Es lamentable presenciar estas situaciones y que algunos malos policías estén utilizando esta vía que está prohibida, porque como usted bien lo ha dicho, es una vía solamente para el metropolitano y los vehículos oficiales en emergencia comprobada, tanto para bomberos, ambulancias o patrulleros. Pero no lo están haciendo así y algunos hacen abuso del poder que tienen para pasar. Definitivamente, y como es el caso de este señor, de este joven, que es un tema aislado, no es la policía nacional. Es la inconducta de un funcionario que asumirá individualmente su responsabilidad. Ahí me permito hacerle una precisión, porque así como nosotros, otros medios de comunicación también han acudido el día de hoy al operativo y se ha podido verificar que eran muchos los policías, de hecho, por lo menos el día de hoy, la mayoría sí eran efectivos de la policía que no estaban en una emergencia y que justificaban. Incluso algunos ni siquiera mostraban el brevete, simplemente identificándose como efectivos de la policía para que su colega los deje pasar. Y esto pasa muchísimo, ¿no? Se utiliza mucho el coleguismo para, perdóname, voy a seguir avanzando. Y efectivamente, ni siquiera volver al carril que les corresponde, sino seguir transitando. En una sociedad donde prima la parte informal, estos malos elementos también están haciendo lo mismo, ¿no? Pero definitivamente tienen que ser sancionados. Entonces, existe un sistema disciplinario en la policía y la institución castiga todas estas inconductas, como es el caso de este joven, que pasará al retiro, porque él ha cometido una falta muy grave, tipificada en la ley 3714, de haber afectado el orden público y la seguridad de las personas. Entonces, en la parte administrativa, este señor pasará al retiro y en la parte penal se someterá a la sanción que la vía penal le dé, ¿no? Ahora, pero ¿cómo se explica que, sobre todo, quienes deben amparar y seguir la ley, quienes defienden la ley, como son los efectivos de la policía, sean los primeros en evadirla, en transgredirla? Sí, es lamentable y creo que no existe una justificación que dar, pero si yo pretendo encontrar alguna, permítame decirle que es el propio sistema disciplinario policial al cual yo siempre observo y cuestiono, la ley 3714 es muy garantista, muy laxa, donde no se pueden tomar medidas inmediatas, ejemplarizadoras y preventivas. Es este caso que, por ejemplo, es una flagrancia y como flagrancia la investigación será sumaria, pero sumaria de cuántos días, aproximadamente 45 días hábiles. Entonces, en 45 días hábiles aproximadamente habrá el resultado del pase al retiro cuando la sociedad va a decir que la institución no está haciendo un falso espíritu de cuerpo. Es que esa es la sensación, ¿sabe? Sobre todo por, insisto, por quienes tienen que velar por el cumplimiento de la ley, si no lo hacen, deberían mínimamente recibir una sanción mucho más severa. La ley antigua, la ley anterior a la ley actual del sistema disciplinario, se podía sancionar una vez detectada la infracción. Hoy hay todo un procedimiento garantista que no permite tener este tipo de acciones. Por lo tanto, estos malos, estas inconductas, estos señores utilizan, hacerlo laxo, apelan, generan recursos, hasta que llegue la prescripción en muchos de los casos. Entonces, no se logra la sanción y por eso que se relaja la disciplina. Yo siempre he solicitado que se observe la ley 3714, que no brinda las garantías que se requiere para cautelar la disciplina como bien protegido de la policía. Claro, porque aquí no vale el espíritu del cuerpo. El reglamento de tránsito es para todos. Para los ciudadanos, para los civiles, y para los que son efectivos de la policía, militares, para absolutamente todos. Pero aquí parece que son ellos los que hacen uso del poder y se jactan del hecho de ser efectivos, parte de la Policía Nacional del Perú, para poder transitar de esa manera. Tenemos ahí imágenes y tranquilamente uno transita por la vía expresa en cualquier momento del día, de la noche, y va a ver que están pasando vehículos, a ver, no solo de la Policía Nacional, debemos decirlo, también hay vehículos de diferentes instituciones del Estado, Poder Judicial, ministerios, que hacen caso omiso al reglamento y van transitando por ahí. La policía, en la formación y durante los cursos de capacitación, enseña desde los cursos de derechos humanos, el uso progresivo de la fuerza, y una serie de cursos para tener una debida educación, sin embargo, estas inconductas no son tolerables y son sancionables. La institución castiga. Es así que ha salido una estadística en un medio local de la cantidad de pases al retiro, que existe en la institución, muy alta por cierto, pero no hay otra medida, ¿no? Se castigan todas las infracciones en la institución. La policía es una institución muy noble, que está trabajando, que está luchando por cada día tener una mejor productividad, pero lamentablemente estas cosas manchan el buen trabajo de algunos buenos policías. Claro, pero si aquí hubieran sanciones efectivas contra estas personas, probablemente serviría para disuadir que se sigan evadiendo la ley. Como yo digo y reitero, es la parte laxa que tiene la norma, porque si pudieran tomarse, como usted dice, medidas inmediatas, los efectos serían mejores. Ya, pero basta con cumplir la ley, ¿no? La ley es bastante clara al decir que aquí solo pueden ir buses del metropolitano. O sea, eso está clarísimo. Está clarísimo. Entonces, y eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Por estos malos policías, entonces las sanciones deberían ser inmediatas, lo cual, lamentablemente, la institución no las puede hacer. Muy bien, General, entonces, gracias por acompañarnos esta noche. Ojalá que situaciones como esta no se repitan, pero es claro que la violencia y las malas conductas para manejar también están plasmadas en las pistas todos los días. Vamos.